La verdad, la verdad es que esta actividad que se llama UIR, la economía de segundas jornadas de economía feminista, sobre el fin de la escenía entre la economía solidaria y la economía feminista. Tres eisos de economía productiva. Y muchos de ustedes, porque no alcanzan la palabra, les cortan el agua. Y recorretar el agua les cuenta un mineral. Pues sepan ustedes que el agua es un derecho. En el año 2000 empezaron a llegar personas de Aguas de Barcelona a conocer el sistema de salquillo. Luego el alcalde contrató a una empresa americana, Fritz Nichols, para que hiciera... ¡Gracias!